... 9 y 8 minutos de la mañana. Vamos a continuar con ampliación de noticias. Y vamos a una especie de... Hemos estado hablando del poder en el Perú. Vamos a entrar a una encuesta sumamente interesante. ¿Cómo es el tema de la producción alimentaria en el país? Y su posibilidad de exportación. ¿Cómo ha cambiado todo este panorama? Y esto a propósito precisamente de que se va a inaugurar este 17... Hoy día, no, 19, ¿no? 19, la feria de alimentos más importante de América Latina. Lo organiza ADEX con el apoyo de PROMPERU, la Cancillería, Agricultura, etc. Será en la base aérea de Las Palmas, en Surco. Un área de más de 20.000 metros cuadrados. Estamos con el señor Juan Marías Velázquez, presidente de ADEX, la Asociación de Exportadores. Y hemos estado conversando ya sobre algunos temas que comprende este gran evento. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Como siempre, gracias a ustedes y muy amable por... Es la cuarta edición expoalimentaria, ¿no es cierto? Es la cuarta versión, efectivamente. Bueno, ¿qué trae? ¿Qué novedades tiene? ¿Quiénes participan? Esta versión, a diferencia de las otras versiones, a las versiones de las tres versiones anteriores, trae definitivamente un tema de innovación, un tema de crecimiento, un tema de más stands en la feria. En esta ocasión van a ser aproximadamente 600 stands, de los cuales 160 son stands de otros países, o sea, son internacionales. Empresas que vienen también a ofertar desde Perú sus productos. Y eso es un tema por eso que la categoría de feria internacional. El resto son, obviamente, productores nacionales. Y esto es una feria especializada en el tema de alimentos. Todo lo que es agricultura, agroindustria y pesca. Pero además, hay todo un componente de tecnología. Máquinas, máquinas para el procesamiento, envases y embalajes de todo tipo, que es algo muy importante para la presentación de nuestros productos en el mundo. Me imagino que también técnicas de riego tecnificado, riego por aspersión, riego por goteo, se podrán encontrar ahí. Pero calculan ustedes que esta feria, por sí misma, puede generar negocios hasta por 500 millones de dólares. Es verdad, es correcto. ¿En dónde? ¿En qué campos se concentraría esta nueva inversión? Yo creo que lo grueso va a estar siempre en el tema de alimentos, o sea, en la agroindustria y la pesca, ¿no? Definitivamente. Y también va a haber una gran oferta porque va a haber pabellones especiales, pongamos, de café y cacao. Y otra cosa que vamos a impulsar muchísimo en esta ocasión, y es política ya de gobierno, es el tema de los granos andinos. Perú es un gran país productor de innumerables variedades de granos andinos y vamos a tener todo un pabellón especial. Ahora, en esta feria también vamos a contar con pabellones regionales. Van a estar presentes casi todas las regiones del país. Y es un tema justamente de lo que se habla mucho en el país, y yo creo que ya es una variable muy importante, es el tema de la inclusión. Y a través de esta disponibilidad estamos haciéndolo también. Estamos trayendo a pequeños agricultores con sus pequeños productos para impulsarlos hacia el mercado exterior. Porque dentro de esta gente que viene de fuera también hay inversionistas interesados en desarrollar productos en el Perú para sus países, ¿no? ¿Cuáles serían las medidas que usted consideraría que debería implementarse para seguir favoreciendo este boom agroexportador? ¿Qué está pendiente en el sector? Nosotros estamos participando como invitados al Consejo Nacional de Competitividad, es algo que nos maneja el Ministerio de Economía y Finanzas. No somos parte del Consejo todavía, pero yo espero que en algún momento lo seamos. Y en eso nosotros hemos sido muy claros. Este sector exportador en general necesita un mayor desarrollo, obviamente, vía inversiones de infraestructura. Nosotros, como comentábamos antes de empezar el programa, en el norte peruano estamos seguros que vamos a tener un problema logístico para el envío de nuestros embarques, porque el puerto del norte todavía está en desarrollo, ¿no? Entonces, hay que ver la posibilidad de ir desarrollando otros puertos en otras regiones. Bueno, está Puerto Eten, ¿no? Está hoy en los periódicos, justamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Se está trabajando y ya se está hablando esas cosas porque es una necesidad. Si no hubiera esa necesidad, tenga la seguridad Cayetana que eso va a quedar así. Sí, pero bueno, eso es bueno y ese es el empuje del sector exportador. Yo creo que es un rubro muy importante y ya no, yo creo que repetirles y decirles a ustedes que es un rubro muy importante dentro de la macroeconomía del país, está de más. Pero en ese tema de desarrollo de infraestructura, los puertos, y usted se ha referido cuando habla del puerto del norte a Paita, concretamente, que va a colapsar seguramente este año, sí se incrementan, como esperamos, la producción tanto de frutos como de acuicultura. Pero lo que resulta inexplicable es que el aeropuerto internacional del Callao todavía no tenga operativa o en desarrollo la segunda pista. Ya se concluyó el proceso de expropiación. Inclusive uno puede ver la pista ya preparada para el asfalto y sin embargo no se concluye. Claro. Sí, pues, son temas importantes. Eso forma parte de la infraestructura nacional y eso no solamente es en la costa, también en la sierra y en la selva. Ya se está hablando con el país de Brasil de hacer algunas inversiones estratégicas en selva. Yo creo que eso va a ser muy importante para levantar justamente esos productos tan exquisitos y sobre todo exóticos que hay en la selva, ¿no? Que son muy demandados en nichos especiales, sobre todo en el Asia. Pero allí hay un rol muy importante. Nosotros siempre estamos haciendo nuestros aportes al Consejo Nacional de Competitividad para que esto se acelere y se agilice. La inversión privada para la exportación sigue creciendo, sigue innovando, sigue mejorando. Yo creo que ya estamos en un nivel internacional muy importante con respecto a otros países. Entonces, yo no quisiera llamar la atención al gobierno, pero ellos lo saben. Saben que allí por inversión tiene que trabajar mucho más rápido, de manera mucho más acelerada para ejecutar los proyectos que se necesitan en el país. El proyecto, don Raúl, que usted mencionaba del agua, no es tanto como que agua no existe, pero agua es. Lo que pasa es que está mal distribuida, está mal relacionada. Así es. Entonces, la autoridad nacional que ya hoy día está tomando cartas en el asunto, el gobierno, el tema del agua ya es política de Estado. Entonces, ya tiene una importancia estratégica muy importante en todo este tema, ¿no? Y además de la importancia social, sin duda. Sí, correcto. Pero me gustaría que nos diera usted un panorama de qué ha pasado, digamos, en los últimos años. ¿Cuáles son estos productos que ahora entran al mercado mundial y que están un poco de moda? Es decir, lo que sorprende mucho y encanta en realidad cuando uno viaja, sobre todo por la costa o por la sierra, es descubrir que si estamos entrando a la producción, en el caso de las uvas ya es un hecho, en el caso de las paltas gas, y que estamos empezando a producir cosas que son magníficamente bien recibidas, que tienen un sabor especial, un rendimiento. Y después el descubrimiento, como usted lo ha dicho, en Asia de varios otros productos. También tenemos los grupos andinos, los productos andinos, los granos. O sea, ¿qué ha variado? ¿Cuánto más se ha enriquecido el panorama productor alimentario del Perú? Yo creo que todo eso había en el Perú. Lo que pasa es que no había una producción a niveles industriales. Hoy día la agroindustria ha hecho las inversiones, yo creo, como lo venía diciendo antes también, inversiones oportunas y adecuadas en su momento. Que hoy día recién se están viendo los frutos. El tema de la uva es una inversión importante, el tema de los mangos, el tema de la palta también, que requiere un periodo de madurez. La uva, digamos, para poder tener producciones proyectarias importantes para la exportación, tiene que esperar aproximadamente un promedio de tres años. No obstante, al año ya está exportándose una uva, pero en una calidad diferente. Entonces, yo creo que acá, al margen de la infraestructura, yo creo que también el gobierno tiene que empezar a trabajar con más técnicos en el campo. Yo me acuerdo, en mis épocas, cuando yo vivía en mi provincia, en mi departamento, en Tacna, yo me acuerdo que de la secundaria egresaban técnicos peritos agrícolas. Yo no sé si tú te acuerdas. Entonces, esa gente salía, sí, y muy jóvenes, 18, 20 años. Eso era la época de la edad de Odría. Claro, ese tema, pongamos, no ha regresado, la formación de técnicos. Hades, como ustedes saben, aporta al Perú técnicos en comercio exterior desde hace 28 años. Los seguimos haciendo y los frutos ya son estos. Hay gente cada vez más involucrada en este sector, que es un sector muy especializado, muy interesante y muy productivo. ¿Y pequeño y mediano productor también? También, por supuesto. En Hades tenemos socios de los más pequeños hasta los más grandes. Una de las cosas que hemos hecho en los últimos tiempos en Hades es descentralizar a Hades a nivel de Lima. Yo, como provinciano, fui, cuando llegué a la presidenta, Hades se va a las provincias y está yendo. Ahora, una cosa que usted ha mencionado es que estas inversiones, ¿no es cierto?, datan de tiempo atrás y que recién estamos viendo los frutos de estas inversiones. Por eso, cambiar las reglas de juego al sector agroexportador hoy en día sería, pues, terrible, porque es cuando recién están comenzando a ver los frutos. Y me quería referir expresamente a algunos proyectos ahí que existen en el Congreso de cambiar, por ejemplo, el régimen laboral agroexportador. ¿Qué dice Hades al respecto? Bueno, efectivamente, Gaitán, tu pregunta es pertinente. Nosotros hemos venido, y a ustedes les contan, luchando siempre en mantener justamente regímenes especiales que han permitido justamente esto. Y yo estoy seguro que la agroindustria y la agricultura no hubiera desarrollado si no hubiera habido una ley de promoción. Y eso es evidente. Y esos programas hay que continuarlos, obviamente, hasta un momento en que ya esto esté debidamente asentado y afirmado. Y ahí, a partir de ahí, empecémonos a juntarnos y a conversar y ver qué otros cambios podemos hacer para favorecer a otros sectores, de repente. Pero, mientras tanto, no. Pero yo lo que quiero decirle, Cayetano, al respecto, y a todos ustedes, es que es un sector del gobierno. Es el sector del aparato legislativo donde se generan todas estas cosas. El ejecutivo está plenamente convencido de que estas cosas hay que continuarlas. Que de repente hacer algunos cambios, estamos de acuerdo. Pero que hay que continuar estos programas, y no solamente en agroindustria, en agricultura, sino en otros sectores también. Hay que seguir trabajando en esto porque esto ha permitido la formalización de toda esa gente. Hoy día, hay cada vez más personas del campo que gozan de salud, que tienen mejores beneficios y por consiguir un mejor futuro para sus familias. Eso hay que seguir trabajando. Lo que no estoy de acuerdo es que en el Congreso se sigan alimentando estas iniciativas y ya el tema de la cuestión, ¿cómo se dice?, política ya pasó. Ahora hay que dedicarse a trabajar en el Congreso. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, señor Juan Barilla de Vázquez, presidente de ADEX. ¿Quiénes pueden asistir? ¿Quiénes deben asistir a ADEX con Inventaria? Bueno, en realidad deben asistir. Deben asistir. Yo creo que deberían estar todos los peruanos allí. Pero claro, esta es una esferia especializada en alimentos, ¿no? Obviamente que ahí van a estar los compradores nacionales interesados en consumir, o perdón, comprar esos productos para el mercado interno. Y obviamente va a haber una asistencia internacional cada vez más grande. Están todos los continentes y muchísimos países importantes para el destino de nuestros productos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. A ustedes muy amables por su entrevista. Son las 9 y 19, 9 y 20 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa.